¡Suscríbete! 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 ¡El Buda y el Born! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estamos en el Chilimon? ¡Buscando las coordenadas de los puntos... ¡Se atrevanta con la cabeza! ¡Pinche moon! ¡He localizado dos puntos de acceso! ¡Tienen las coordenadas! Fireball franqueado ¡Ubicación de la computadora visible! ¡Hace a bajar! ¿Te ahogaste con el chile? ¡No mames! ¡Aquí ahí va a haberse cuatro aquí wey! ¿Dónde está el punto de estar aquí? ¡No! ¡Algo tiene que haber ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Por! ¡Es77-1! ¡Pinche cita! ¡También, detrás doble! ¡También, detrás doble! ¡También, detrás doble! ¡También, detrás doble! es gem no te vete a otro agachate wey agachate agachate o es open quieres la computadora a la vista espero ordenes una victoria impecable pagos a 50 iniciados se ss pIn y indio Pon 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 ya se ahogo que dice que se andaba ahogando antes con el chile En camino para mostrarle esos pales, vamos los 60 pales, ya que si llegamos, ok? Te he buriado el pedejo Puede estar mamando chile, wey, te lo traganto mucho Me encanta Slash Slash Takis Si no Slash Slash No Slash, you're muted No No Voy a sacar al perro Voy a cuidar a Kobi, es un gato, un perro que tiene unos güeyes Kobi Oh, es un perro Tiene una imitación Jolizo, man A mí también me mandó a la misma, me lo mandó Ay no mames, ya son las 12, wey No, ahora viene el cocodrilo y... A ver, Galicia Jolizo 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 Este es el canal de YouTube. Dejemos poner los puntos de acceso del Firewall y la información de uno por favor, hagan los tiras. No, no estoy haciendo enter vendas que tengo compas. Lo estoy haciendo de este ca**. Por favor, estamos escuchando. No, no, no. ¡No, no, no! Un centro, no. Hacemos a la defensa de la defensa. No, no, yo no. La defensa está en esta feeding. Nuestra defensa en esta. Esa, mira, ¿sabe dónde ponerse el cabrón? Nos han destruido el Firewall. Tienen las coordenadas de la c*****. La maña, el enemigo se hace Se aleja en esa computadora Que pedro Oh entró güey Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto güey Estoy por detrás o que Terrible de baladas En el enemigo se hicieron que hubieran 3 No, no hay más Ay ay Ah damn Si no Oh shit Es todo lo que puede decir Bueno y como les entraron por allá o que Pobre Lo escucharon No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si aguantas? si 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 tengo si si aguante si ganas tengo pero si me aguanto si me aguante aguanta que? vas a roncar o que? cálmate no mamá cálmate tu africano no no es el que está pensando esa madre que decirle ay le mordí le mordí al chile negrote ay ay che perro oh que dijiste que te habías ahogado con un chile antes wey si 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 no te molas con el chile en la garganta wey pero pero hicieron hicieron el caldo picoso o tu le echaste chile wey no 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 eso está bien perro cuando comes caldo wey y porque los caldos mira los caldos para mí son buenos con con chile me entiendes pero pero cuando le echas chile nunca le jales wey porque no mames no 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 porque a mí me gusta echarle de esos chiles de esos chiles rojos como se les llama a los caldos secos las bolitas las bolitas no 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 ah eso 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 ya 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 y los desboronó y se lo echo pero no mames yo cuando me lo trago, me lo trago con mucho cuidado, wey, chupas sí, 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 sí mi mamá me ha mandado de Oaxaca, wey chile, sí, wey, no, 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 otro pedo no, no, sí, 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 sí no, 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 ¿sabes qué? tiene razón porque si los hace mi vieja les echa aceite, los cocina que estén doraditos y hace, y no ajá, pero hace la salsa, wey y me chingo unos huevos estrellados pero viene una toda madre, wey puta, no mamas me trago como ocho huevos bueno dos, cuatro, cinco, seis oye, escuchártelo, leí súper ocho huevos, wey, ocho huevitos no mamas, así estrellados, wey estrellados, sí, sí, pues sí, wey ajá cruda o cocida sí, sí, sí o te gusta crudita, wey no, wey, con la crudita me tiro unos pedos que puta madre, wey no, mira, porque a mí me a mí me gusta la yema que esté cruda, wey que cuando rompe la bolita se resbala sí, ok, ok, sí sí, eso con salsa están perrones, con salsa así, como dice usted no mames, no, estás no, porque mira me hago esos huevos estrellados con esa salsita y luego una unos pedazos de bacon puta madre o sea, le como a los huevitos y luego le doy una mordida y la y el ¿todo? la tortilla la envuelvo en en bacon no mames no en bacon sino que le echo bacon adentro para hacer un taco, wey se cayó una media, eh ok ¿y los chiles así, mon? los chiles así el olor que sueltan, cabrón no mames defienda los puntos de acceso e impida que el enemigo hackee datos importantes de esa computadora van a ir a la derecha a la derecha a la derecha el enemigo tiene la habitación de los puntos de acceso y está en camino a trabajar es que ya brincaron ya brincaron tienen las coordenadas no, esta es gente diferente esta es gente diferente no pecan esa computadora so, watch out de...de...de...de... ahí, ahí ahí, ahí ahí a la derecha entonces, ¿cuché? ya cover, capit, cover flush yo, yo ya los mire aquí aquí aquí, 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 aquí flush la chile, oh madre ya, 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 ya ya, ya, ya ya, estaba escandido el, wey Ok, i'm blocking, i'm blocking, i'm blocking, sicario, sicario, si, si, si Ah, ah, slash, enfrente de hier, enfrente de hier, be careful SICARO A LA DERECHA, A LA DERECHA No, 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 no! Todo regalos ahí Bueno, la única opción que es... Matalo, matalo, puede estar matando ¡Farantito! 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 ¡Están siguiendo! ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¡Watcha! ¡Watcha! ¡Ahhh! ¿Qué es esto wey? ¡Está tivagueando wey! ¡Ira! ¡Ahhh! ¡Todos! ¡Los dos! ¡Ira! ¡Puta madre! ¿Tú los conoces man? No ¿Cómo? ¡Está sacando la caca! ¡No mames! ¡Ahorita la vamos a sacar la mierda wey! Mira si ves, si ves... Esas tivagueadas yo las conozco wey ¿Siki Bliki? ¿Quién es? Tira bien, tira bien ese wey Pero no es muy bueno, pero tira bien ¡Siki Bliki! ¡Yos! Nos estamos preparando... ¡Bueno! ¡Ja ja ja ja! Supor, ¿no? Supor lo picó y el Sticky. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Ellos dos se lloró pero... Sí, porque el QC, no creo que haya sido. Y ese güey se fue por la computadora. Sí, mon, ¿por qué se agarró 900 puntos, güey? Exactamente. Ok, ya. Graba esos nombres. Mon. Se juega a chiquiar el culito que se lo chingaron. No, le vale huevo. No me pude levantar y... Bueno, me terminó de inmediato, ¿no? Sí, estaba enfrente de ti, güey. Bien, bien, bien cogido el güey. Pepe el toro, güey. Pepe el toro bien cogido. Pepe el toro lo cogieron con lo cuerno. Sticky Pink en support. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos al avión Al avión Dale, dale Comienza la operación sobre el avión Destruye el fallo El agregador, ya quiten la manuaria Eso madre la Viene, viene, viene Cuidado Pepepepepepepepe Oh my god Están tirándome Están tirándome Están tirándome Contrato cancelado Vamos a poner unos perros Ya, ya, ya Ok Defendemos, ¿no? Porque estamos tres, ¿no? Déjame ver cuál mapa es Sí, 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 sí Vamos a poner unos chingones Porque estos güey son Smartfacans ¿O sí güey? No, pues sí güey Eso tiene, pues sí güey ¿Quién es el support? ¿Quién es el support? Pero Sticky y el support son cuentas Son cuentas Smart ¿Oh sí? Y obvio son cuentas que nos conocen Porque te vaguearon a Moon ¿O tú los conoces, Moon? No, pero tú los conoces Exacto ¿Los has escuchado hablar? Exacto Ok, ok Vamos a poner unos perros Sí, cambio, Ch Adventure Es que... ¿No también hay un arma de eso? Claro. ¿Quién es el espíritu de la escuela? ¿Quién es el espíritu dell...? ¿Quién es el sepador? Ok, let's hold it. Yo voy a estar aquí en esta área. Dale, dale. Defienda los puntos de acceso. Me voy a dar una condición aquí por nuestra mucha empresa, güey. Voy a poner una ya. ¡Flashy! Voy a ver que son los tres. Nos va a sacar por el flash y no se muero, güey. No, pero es de la... No, yo sé. Se acerca el enemigo. Es hora de pelear. Flashy, ¿are ready? Slash. Oh, sorry. Es muy bien, es muy bien. Take cover, take cover. Ok, ok. Te voy a ir. ¿Tu morrito usa la lente o no? ¿No? Oh, es que mi morro usa la lente. Por favor. Un enemigo asesinado. Quedan tres. Tres. Tres remaining. Slash, ¿do you see them? No, estoy buscando a buscar el enemigo. Oh, sí. ¿Qué? Oh, sí. Un enemigo asesinado. Quedan dos. Oh, hay uno más allá. Hay uno más allá. Oh, hay dos, actualmente. Hay dos, actualmente. Tres dos, están ahí. Están ahí. Ok. Ok. Let's know where they are. Están, like, at the same spot, pero, like, hiding there. Ok. Están ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el slashe está en el lado de la izquierda el slashe me gusta me gusta este niño slashe ¿estás a mí? no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no ok, hacking ok, hacking now nice, nice, nice sentidos transfiriendo pagos a la puesta en este preciso instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, fue Slash. Sí, fue Slash cuando le estaban tirando de... Allá donde estaba este baggeando a ese cabrón, ese güey. Sí, 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 fue ese güey. Los buenos nunca caen, güey. ¡Ay, bestia de la verga, güey! ¡Es broma, güey! ¡Che mamá! Sí, güey. Te falta el pinche Sticky. Sí, el Sticky Blic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al morrito le gusta la mala vida Porque cuando todos ustedes se fueron a Ativagear el vehículo No, eso sí le sigue el papá El enemigo ha venido las cosas Está en camino No perdamos tiempo El enemigo ha descifrado el fire Protea O sea Miren 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 la chable Miren la chable ¿Están los cuatro del otro lado? Acá abajo Acá abajo de mí Andale perro Otro Tiene dos ¡Ahora de eso! Espérate, espérate ¡Vol, mon, mon! A las escaleras tienes dos Atrás, atrás, mon Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tiene la ventana No, te van a pecar Sí ¿Eh? No, no lo mire, güey Estabas en la ventana La verga Buena, 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 buena Valió chetos No, yo cuando Ayuda Voltea a mirar Para el cuarto Mira otro No, cuando voltea a mirar Para el cuarto Y ustedes Que pedí ayuda Ya la trajo De su pinche madre Estaba tirando Que nada de abajo Pues ya Nomás A porche para abajo Vale verga O mi culpa Sorry No, no, no Ahorita los vamos a verga Vamos a ver Jajaja Güey, pero Si lo estás mirando En la ventana Y tienes impactos En la ventana Lo tienes que No vas a tirar En el borde, güey En el borde, güey Necesitabas A pelear No necesitabas nada, güey ¿Pero te chingaron, güey, no? ¿O no? Te bajaron El Slash Se chingó a uno, güey Amator QC, güey Mira, amator QC, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey No, no, no creo No, güey, van a estar ahí arriba ¿Querés? Neutralizar el Firewall En un curro de acceso Encontrar la computadora Y darme acceso manual Para jazgarlo Dale, dale Yo ahorita les digo Slash, slash Muy bien Muy bien El último, te baguealo El último, te baguealo El último, te baguealo Se pega De las No sé Slash, let's go get the Firewall Get the one, the one on top I follow, I follow you I follow you I follow you ¿Listro? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ya llegaron a la laptop? Pockets, slice Oh, what the hell Oh, no, no, no ¿Qué es lo que hicieron? Slash, ¿do you see him? No, 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 no ¿Y dice hack y moque? ¡Tibaguelo, tibaguelo! No, pues este vez no hizo nada No, 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 le hace también Te baga for killing Slash Damn it Get it Slash, right Slash Yeah ¿Y si muero? Dame, 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 dice Slash Get him, get him, get him Slash is, get him Slash, slice him Yeah Nice Oh, he had to roll, ¿no? That was for you Slash He 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 Nice 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 Te digo, te falta el pinche Sticky, wey Sí, luego Lo hicieron, hicieron dobodano, primerito, wey No, fue primerito, se fue Sí, fue primerito Primerito que cayó al piso Dale la del negro, wey Déjase la cae, papá El Renato este Es un motherfuckers Es brasileño ese, wey Sí, es brasileño Sí, sí, sí No, es que eso es cabrón Ese Renato, mirate, bagueado Pero ha jugado con otro nombre O sea ¿Sí? Sí, es ¿Cómo se llama, wey? Sí No más se me ha dado dos, wey So, este cabrón se cambió el nombre Vámonos, vámonos Vámonos Defiendan los puntos de acceso Protejan la computadora E impidan que el enemigo hackee la información Muy fácil Vale Vale No, no, no No te vayas de la puerta, mole, no te vayas de la puerta Ahí, 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 tienes dos, tienes dos, tres, tres, tres Tres, dos, mun, tres, dos, mun No, 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 no No, mole, no te vayas, no te vayas, mole Sicario, quítate, quítate Mun, no, otra vez No, eso es, eso estuvo buena, mun Van a levantar al del esquerdo Ya, la espiral del esquerdo Ayuda, mun, a mun, a mun, a mun, a mun ¡Suscríbete! 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 Porque mirabas para la derecha O sea, tomabas uno a la izquierda Y mirabas para la derecha Levantaban el de la izquierda Y tomabas otro cabrón a la izquierda Y mirabas para el otro lado Y tomabas otro cabrón a la izquierda Yeah, yeah, yeah That was good That was really good Sí, eso me gustó ¡Suscríbete! Encontrar la computadora Y darme acceso manual para cockearla Voy a entrar con huevos, güey ¿Sabes qué? No, este no me gusta Ya, 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 este no me gusta ¿Estás rojo? Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡A ver, dale, dale! ¡Break! ¡Se queda! Uncribed. ¿Quién nos ha caído, sicario? Oh dale, dale, dale Aliado asesinado, quedan 3 Puta madre ¿Quién es ese? Un trago Tira, mira Un terno Un terno Un truco Un terno Deaci, un terno Un terno Estas prestando atención? Destruyan el inhibidor de señal El turno está arriba No, 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 no Me caen en el Me caen en el Te pinte morir Me injusto Me caen en el Por favor Te digo En realidad es que un par de semanas Pepe está de acuerdo Este analista miel Los que se Píralo Se llevó dos el cabrón El Slash o sí? Sí, buena buena Slash Sí, sí, sí Está buena ¿Y los levantó? No, mami ¿Cómo dices? Sí, güey Sí, güey Slash Sí ¿Puedes ¿Puedes decirme como amigo? Claro ¿Cómo lo hago? No sé cómo No sé cómo Just tell your dad He's not here yet No, when When he got home Just tell him Oh, okay Hugo Hugo Yeah, when your dad gets home Just tell him Hugo said That he want to be my friend And he want to play with me In the future Okay Okay Gracias. ¿Será que el otro cabrón estará jugando y le quita el control a cada rato a este güey? ¿Qué? No, tiene que ser separado güey. Tiene que ser separado porque el otro día le iba a meter y no hace. Sí, ya me metimos a perder y ya. Ahí vamos, asesinado. Ya, 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 ya. Están todos acá. Ya, ya, ya. ¡Mátalo, comátalo! ¡El sicario también se separa! ¡Bom! ¡Nice! ¡Bien! 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 ¡Mátalo, matalo, de revés! ¡Bien! 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 y también lo saben que la escuche no hombre estaba ya vendiendo chicles en el puto helicóptero wey a los que llegaran pues cuando verga ah no mames como esta jugando el pinche el crot crot no mi hijo ya no voy a jugar contigo a la verga no ya no voy a jugar contigo a la chingada hell fuck it no 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 bien hablo con ustedes a ver que chingados no dude i found them no dude i found them let me tell you no i'm playing no let me tell you ya lo caguedo happy a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no dude uh like um let's say if he if it's crowd on the other side i mean if it's crowd or a slice who do you think i'm gonna pick obviously me no hell no dude it's like no dude it's like he's picking me up like crazy dude like oh my god oh hell no he's gonna be better do it like for real well we play with the better players